Carlos Julio Gurumendi, de a poco, se recupera del asalto que sufrió. Se me rascó la nariz, parte de la frente, boté bastante sangre, se me rascó el hombro, tengo una fractura en la parte de atrás de un hueso, el tendón, falta otra operación que me hagan y ya ahí vamos a estar, si Dios lo permite, todo bien. ¿Ya has presentado alguna denuncia? ¿Hay videos de repente de los antisociales? Se ven cuando me apuntan, todo eso tiene la policía, está investigando. La denuncia ya fue presentada justo el mismo día, cuando me iban a atender en una clínica. El periodista ya retomó sus actividades. Estoy con medicina para que el dolor no sea tan fuerte. Una vez que el lunes ya llega al médico, me hacen el último examen o algo así y ahí vamos a programar una semana ya nuevamente al quirófano para allá, si Dios quería salir de esto. Me dijeron que podía venir a trabajar y aquí estoy. En cuestión de televisión, ¿será que estamos en algún programa, algún proyecto, planeamos volver a televisión? Por el momento no. Estuve ya más de 22 años en televisión. Yo creo que un stop ahorita es la radio. Aquí, en Las Mañanitas, Santiago Castro.